Las autoridades mantienen las investigaciones sobre el caso del rapto y posterior asesinato de un empresario en esa provincia. Hacemos contacto con José Báez, quien nos habla de esta y otras informaciones en un resumen. Buenas. Sí, así es, desde mi ciudad, aquí están las principales informaciones, de inmediato. Las autoridades de investigación de la Dirección Reinales de la Policía continúan profundizando el hallazgo del cuerpo del empresario Richard Bolívar Santana Santos, el cual fue encontrado sepultado en una finca del kilómetro 40 de Villa Altagracia. Según informaciones, el empresario fue raptado el 10 de diciembre de un parador. Cámara de Seguridad pudieron captar el momento cuando miembros uniformados lo sacaron del vehículo y que por ende lo llevaron a un lugar desconocido. Richard Bolívar Santana se encontraba desaparecido desde el 10 de diciembre, fecha en que según sus familiares dieron la voz de alarma. Por las condiciones del cadáver, el mismo daba la impresión de que apenas tenía una semana de haber fallecido, por lo que se presume que fue secuestrado y varios días después asesinado. El empresario, de acuerdo al informe, Bolívar Santana es un empresario distribuidor de equipos eléctricos al Estado Dominicano. Este caso obliga a las autoridades a tener que profundizar para dar respuestas positivas. Otra de las informaciones reportada en esta ciudad y es que una joven de nacionalidad venezolana se lanzó del cuarto piso de su residencia, ubicada en el populoso sector de Villa Verde. La joven fue asistida por el sistema de emergencia 911 y trasladada al hospital Aristifillo Cabral y posteriormente referida al hospital Antonio Musa. Ahora me traslado a la avenida Padre Abreu y es que continúan reportándose a los aparatosos accidentes de tránsito en esta avenida. Tal como lo ocurrido en la tarde de hoy, dos personas que se desplazaban en su motocicleta y que fueron impactados por otro vehículo. Los mismos se encontraban tirados en el suelo a la espera del sistema de emergencia 911. En una última información del ámbito local y es que este camión fue captado por este corresponsal momento cuando se desplazaba en la avenida Profesor Juan Bosch. Sin la debida precaución y la lona de que cubran el contenido que llevaba son situaciones que se dan con mucha frecuencia y que por ende se le hace el llamado a las autoridades accional ante este caso. Desde la hermana reportó José Baez. Ahora vuelvo contigo al estudio.